Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un maquillaje, bueno, inspirado en Sira Quiroga, la protagonista de la serie El tiempo entre costuras. Ojo, no de la novela. Bueno, antes de nada tengo que haceros una confesión, y es que yo no he visto ningún capítulo de esta serie. Bueno, casi ninguno. Es que me coincide, cuando la emiten, me coincide con The Walking Dead en Fox. Entonces, yo es que donde se ponga un zombie, aunque no lo parezca, me enganché a The Walking Dead hace, bueno, la primera temporada, el primer capítulo, el segundo, y ya, cuando terminó The Walking Dead, cambié. Y de repente vi, claro, digo, a ver si todavía está la serie. Y estaba justo un chico inglés muy apuesto, muy alto, muy rubio, muy de ojos azules, la había invitado a una recepción, y ella llevaba un vestido blanco, vainilla, vainilla, espectacular. Y me chocó tanto, porque yo había visto trozos de publicidades en la cadena donde la emiten, vestida como, o sea, vestida normal. Y de repente verla así tan espectacular, digo, ¡guau! Esto tengo que hacerlo yo. Y aquí estoy, haciéndolo. Bien. No voy a hacer una caracterización, ¿vale? Simplemente voy a jugar con los contornos, un poco, y nada, si es un poquito las cejas y tal, porque no quiero recrear personajes, sino quiero el maquillaje del personaje en mí. Por lo tanto, ya os digo, no voy a hacer una caracterización, ella tiene una cicatriz aquí. El lunar, eso sí, el lunar me lo voy a poner, porque me gustan mucho los lunares. Ella tiene una cicatriz aquí, no sé si es en la serie, o si es de la actriz de Adriana Ugarte, de natural, me refiero. Por lo tanto, si os parece, vamos a empezar. Os cuento. Yo ya llevo base de maquillaje, ¿vale? he utilizado las Photofinish. En cualquier caso, ya sabéis, os pongo siempre, siempre, siempre todo lo que utilizo aquí. A ver si esta vez me acuerdo de poneros el color de las uñas, porque ya también he llevado las uñas rojas. Y yo, como muchas veces las llevo rojas, pues... No, no ha dado la coincidencia, lo he hecho a posta. Me las he puesto rojas ayer. Bien, lo primero, si os parece... Ay, perdón. ¡Au! Voy a empezar con la iluminación. Voy a aplicar, como siempre hago... Debí haber empezado con las ojeras, pero bueno. Me las corrijo a la vez que no pasa nada. Veamos. Ella tiene la nariz un poco más estrechita que la mía. Y la nariz no termina tan redondeada, sino que la tiene un poquito más en punto, ¿vale? Por lo tanto... ¡Veis como está el patio hoy! Eso sí, los labios los llevo más o menos... Tienen los labios más o menos como los míos. Quizá el de abajo un poquito más fino. No sé para qué me lo pongo en realidad, porque luego lo voy a corregir, pero bueno. La costumbre. Bien, voy a proceder a iluminar todas aquellas zonas, como esta y esta. ¿Vale? En la frente... A ver, esto normalmente lo haría con dos colores de corrector. ¿Qué pasa? Que no me he traído un color oscuro. Entonces tengo un color claro, muy claro, pero sin color oscuro, pues no, no. Entonces lo voy a hacer con iluminador y con polvo, que para el caso es lo mismo. Como os había dicho en algún vídeo... Bueno, aquí voy a dejar el espacio para las ojeras, para el corrector de ojeras. Ella tiene mucho pómulo, o sea, tiene mucho contorno en el pómulo, pero no tiene tanto pómulo como yo. Lo que pasa que lo disimula muy bien, porque le ponen un... como una especie de bronzer, un color... A ver, ella está en Marruecos. Y me imagino que será para darle ese toquecito moreno. No sé. Me imagino. Aquí mis cavilaciones hago. Lo que os decía, que me iba a hablar y se me olvidan las cosas. Bien, me voy a poner en la zona de la ojera. Encima tengo un pulso como para robar panderetas hoy. Bueno, me corrijo la ojera. Luego todo esto lo voy a asentar con los dedos, ¿vale? Esto es lo de siempre. Aquí no... No hay cambio. Bueno, ahora voy a pasar al contorno y me lo voy a aplicar... Perdón, es que el whatsapp hoy está... Bien, para buscar la zona del contorno, como ya os había dicho, buscamos la zona del hueso. Y sería más o menos aquí. Más o menos no. Qué puñetera manía tengo. Sería aquí. Mi hueso acaba aquí. Esto es muy fácil. Voy a marcar dónde va a ir el contorno y luego lo voy a difuminar para que lo veáis. Aunque es una gilipollez con todo el perdón de la palabra, porque vosotros tenéis otra cara diferente. Así que, a lo mejor, el contorno ha de ir en otra zona diferente. Bien, me lo pongo en la frente. Aquí, en esta parte de la frente. Me lo pongo justo debajo del iluminador. E incluso en esta parte de aquí atrás, porque ella tiene los rasgos muy bien definidos. Y con un pincel más fino, dejando el exceso en la mano, voy a corregir toda esta parte. Y después, lo haré en las aletas, sobre todo en esta. ¿Vale? ¿Veis el tropezón? Y en esta parte, justo un poquito más abajo, de donde he colocado el iluminador, ¿vale? Para, digamos que, afinarlo un poquito. ¿Vale? Aquí. Y ya lo difuminamos todo muy bien. Ya voy a aprovechar y voy a utilizar del contorno que estoy utilizando, ¿vale? De la paleta Medium. Está la Face Formed Sleep, que no me salía el nombre. Voy a utilizar este... Es como un bronzer... Es un bronzer, ¿vale? Es un bronceador. Qué bronzer, ni qué tomtaina. Pero es un color muy, muy veraniego. Y es el efecto que le... Como que le queda a ella, ¿no? Cuando va... Claro, está ambientada en Marruecos, por lo que he podido ver. Bueno, lo he dicho. No toco la zona del iluminador, sino que me planto aquí arriba. ¿Vale? Aquí. Esto no me va a poner más morena, pero sí me va a dar un toque doradito. Pues muy... Muy apropiado. No sé si me estaréis viendo bien por la luz. Ahora ya sé dónde me tengo que poner. A circulitos, lo he dicho. No toco dónde está el... Porque aquí llevo iluminador y aquí también. Por lo tanto, hay que ponerlo justo encima del contorno y aprovechamos para unirlo todo. Bueno, voy a ir... De arriba a abajo, haciéndome la ceja. Y en este caso no voy a utilizar un tono con destellos, porque ella parece que no lleva. Voy a utilizar la Foxy, que es este vainilla. Que no sepa que os lo enseño, porque si ya sabéis los colores que son. Bueno, es este vainilla, ¿vale? Un beige avainillado. Y lo voy a poner... No bajo el arco de las cejas, sino aquí. ¿Por qué? Porque aquí voy a rellenar un poquito, ¿vale? Ella tiene las cejas... No las tiene tan largas como yo y no las tiene tan arqueadas como yo. Y a pesar de que he dicho que no es una caracterización, veo que se me está yendo la mano. No voy a llegar, lo he dicho, hacia el bajo ceja. Luego, si eso, ya pondremos ahí un poquito más de sombra. Pero de momento, no. Bien. En la parte siguiente, en la parte inferior, con un pincel de este tipo, del cuarteto de Essence, que me encanta y me encanta y me re que te encanta, voy a utilizar la... el color pie, el color desnudo, el beige, este. Y lo voy a poner justo debajo. ¿Vale? Más o menos sobre la banana y hasta el pliegue. Con el mismo pincel voy a utilizar este tono chocolate que tiene unos destillitos, no sé si lo veis bien, y me lo voy a aplicar por todo el párpado móvil. Pero, como os decía, en forma de media luna. ¿Vale? A ella no se le nota mucho el marrón. De hecho, parece que no lleva nada. Pero, hay una escena con la que me quedé yo, que está como en un balcón mirando no sé qué, o a quién, y se le ven como unos pequeños destellitos y me llamó... Ahí fue cuando me llamó mucho la atención. Me gustó mucho. Incluso se le ve como la técnica de espesar las pestañas, pero en negro, poniendo una línea negra difuminada bien ahí, pues incluso llegué a notárselo. Si habéis visto el capítulo, luego me corregís, ¿eh? Bien. Luego ya tendremos tiempo para difuminar. Pero de momento, vamos a centrarnos en esta media luna. Esta media luna que tiene que ir siguiendo el redondeo del ojo. ¿Vale? No puede levantar, tiene que redondear. Y con el canto del pincel, del mismo pincel, lo voy a hacer en la zona de abajo. Perdón. Es que... Bueno, podría cortarlo, pero no lo voy a cortar. ¿Por qué? Es lo que hay. Yo sigo difuminando aquí, leyendo el WhatsApp. No sé, hoy estoy muy... Hoy estoy contenta. Estoy muy contenta porque ayer pude hacer una adopción. Unos perros que venían de la casa del infierno, no os podéis imaginar. Uno no sabía sentarse, ¿vale? Y, bueno, fue que alguien pudiendo comprar un perro de raza... Vale, yo tengo un perro de raza. Fue un regalo, es lo que más quiero en el mundo mi perro, porque... Pero bueno, que vamos, que es muy bonito ver que alguien realmente prefiere hacer el bien, prefiere ir a una perrera que... Voy a dejar el tema, que me alegro mucho y que estoy muy contenta por eso. Y no hablo más porque me voy a cargar todo porque ya veis que yo soy muy llorona. Bueno, perdón. Voy a coger el tono Crave, ¿vale? Que es este negro de aquí. Y voy a delinear toda la línea... O sea, a delinear toda la línea. Muy bien, yes, muy bien. Voy a delinear a ras de las pestañas superiores y cuidado con... Si utilizáis un pincel de esta forma, ¿vale? Aquí en la redonda del ojo. Ahí lo voy a hacer directamente con el lápiz para no, digamos, tender a hacer el rabillo. Lo hago justo sobre la línea de pestañas, ¿vale? y ya podéis aprovechar si lo preferís ir tirando hacia arriba y aprovecháis ya para difuminar. En la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Justo a ras de las pestañas, ¿vale? Vamos delineando y luego, sí, aquí sí que tenemos que difuminar muy bien para que no se vea... Lo voy a hacer solo en el tercio. Si no, me voy a agrandar luego más el ojo todavía. Bien, para que no se vea excesivamente negro porque abajo, en la zona de abajo ya no lo tiene excesivamente negro. Bien, y con un pincel, lo que os comentaba antes, con un pincel de este tipo, tipo boli, cojo el tono creif, el negro, el tono creif porque es el que tengo aquí, pero me doy en esta parte para redondear el ojo. Bueno, con un pincel en forma de boli, como el que acabo de utilizar, difuminamos. Bueno, ¿qué os iba a decir? Ah, en mi caso, como aún así tengo los ojos bastante grandes, voy a delinear, eh... otra vez, a delinear la línea, a seguir la línea del agua con un lápiz negro. Voy a utilizar en este caso el Smulder de MAC. Smulder, sí, Smulder. bueno, esto ya sabéis cómo va, ¿no? No me voy a rizar las pestañas porque ella no tiene pestañón y tampoco voy a utilizar una máscara, voy a utilizar esta de Kiko, que es fantástica, la Ultra Tech, es fantástica si te rizas antes las pestañas o tienes las pestañas muy largas. En este caso yo le voy a dar un poquito porque ella tiene la pestaña corta y encima no las tiene excesivamente abiertas, ¿no? Así que en mi caso lo he dicho, voy a utilizar la Tecnacol de Kiko y por cierto me delineo también la parte superior. Bien, como veis no llevo mucha carga de máscara en los ojos, aún así, bueno, yo tengo las pestañas muy largas, pero vamos, no es una cosa exagerada como si me las hubiera rizado. Bueno, voy con las cejas. Bien, lo primero, las tiene mucho más cortas que yo, obviamente no voy a tapar, no voy a poner historias, son mis cejas y punto. Lo que sí voy a hacer va a ser rellenar un poquito por aquí con el mismo, bueno, con el mismo no, con este tono chocolate del mismo quad, porque ella las tiene muy, muy, muy tupidas y voy a rellenar lo máximo posible esta parte y como a desarquear, digamos. bueno, como veis he desarqueado un poquito mi ceja y ahora solo queda rellenar así. Ahora para los labios voy a utilizar el Prepare for Pleasure de MAC de la nueva colección de Navidad, no lo vais a leer ni de puñetera coña, pero bueno, es el rojo este tan rojo tan estupendo, tan bonito y lo que voy a hacer va a ser perfilar pero no voy a rellenar, ¿vale? porque ella no lleva un rojo tan rojo, ella lo lleva como más mordido o al menos eso he visto yo. si voy a hacerlo en esta ocasión hacia abajo bien, ahora con el dedo sin salirme de la línea que he marcado voy barriendo el color y procurando que no queden los bordes demasiado marcados. Con el dedo me voy dando el rojo bueno y este sería el resultado final un maquillaje muy muy sencillo muy para llevar todos los días pero inspirado en Shira Quiroga así que espero que os haya gustado espero que los que sigáis la serie me digáis oye que al principio llevaba los labios más rojos lo que queráis ¿vale? como os he dicho no es una caracterización propiamente dicho sino que yo prefiero llevar el maquillaje en este caso no hay cicatriz no hay prefiero llevar el maquillaje de esa noche de esa fiesta que a mi tanto me gustó prefiero llevarlo en mi en mi piel en mi cara con unos ajustes ¿vale? como la nariz pero bueno lo dicho espero que os haya gustado y nada os mando muchos besos y nos vemos muy muy prontito en el próximo vídeo por cierto un millón de gracias a los nuevos suscriptores y a los de siempre a los que seguís ahí pues ya sabéis que soy la boca chao chao chao